Hola a todos, mi nombre es Mariela Díaz, yo soy coordinadora junto con Bruno Miranda y Yolanda Alfaro del grupo de trabajo Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios. Bueno, la pandemia de la COVID-19 generó una reformulación sustantiva del conjunto de las actividades que habíamos planificado en el año 2019 y de esta manera, en primer lugar, lo que hicimos fue potenciar una herramienta de difusión y de debate como los webinars, que tuvieron un gran protagonismo en el año 2020, donde nos propusimos justamente interrogar el impacto de la pandemia en las movilidades en términos generales y en la migración boliviana de manera particular, que vivía en ese momento un contexto político también muy particular. Fue así que nos propusimos indagar sobre la relación entre movilidad e inmovilidad frente al cierre de fronteras dispuesto en diversos países de América Latina y para ello nos sumamos al proyecto Inmovilidades en las Américas, con quienes armamos un mapa polifónico donde aparecían las voces de las personas migrantes. Además, en el boletín Transfronteriza, con el cual publicamos más de una docena de números, pudimos invitar no solo investigadores, sino también a referentes de ONGs y también activistas sociales. Pudimos confluir con otros GTs como el de Migración Sur Sur, donde tratamos nuestros ejes de análisis desde una mirada transversal de las desigualdades, según pertenencia de género, color de la piel, condición migratoria, entre otros. Estos debates los pudimos llevar a la novena conferencia de CLACSO, donde organizamos un foro sobre migraciones y también diversas mesas temáticas. También en este momento, digamos, se está desarrollando la última actividad de nuestro GT, que es la Escuela de Primavera, organizada en conjunto con instituciones de Bolivia y de la Unión Europea. De este modo, desde nuestro lugar intentamos construir un debate crítico y comprometido acerca de las fronteras, rompiendo con el nacionalismo metodológico imperante y analizando las múltiples movilidades en condiciones de precariedad y de suma vulnerabilidad del sujeto migrante, aún en condiciones donde se refuerzan las políticas de inmovilidad y control de las poblaciones.